Hola, mis amiguitos y yo queremos invitarlos a ver el tráiler de la película Regresa Con Jaime Camil y Blanca Soto Regresa es una historia mágica llena de amor y de risas, de príncipes y princesas Estoy segura que les encantará Además que una parte de la taquilla irá a Comedoro Santa María Donde alimentamos a los verdaderos príncipes y princesas, ¿verdad? ¡Sí! Y lo que dice María es real El castillo existe y la princesa también Regresa ¡Nórtula Azul! ¿Qué carajos le hiciste? ¿Qué le hiciste tú? ¿Demencia temporal? Kaisho Kaisho Ella dice que es una princesa del siglo XV Del ritmo de la madre Majestad Iñaki, dile que es la mujer más hermosa del mundo Toda mujer sueña con ser una princesa Ella se convirtió en una En Comedoro Santa María regalamos sonrisas alimentando espíritus ¡Nórtula Azul! ¡Nórtula Azul! ¡Nórtula Azul! ¡Nórtula Azul! ¡Nórtula Azul!